hola amigos como están aquí su amigo bautista el día de hoy les quiero comentar de algo que me ha sucedido y que muy probablemente a ustedes también les ha sucedido miren cuántas veces no hemos caminado digamos por algún centro comercial por algún tianguis por algún un lugar donde hay alguien queriendo te vender un producto si tú te has dado cuenta por ejemplo me ha tocado bastante que uno va al cosco por ejemplo y en el cosco que es un como el walmart vamos a decir así como vas tú caminando hay gente que te quieren dar una promoción y te hablan acerca de esa promoción y te dicen mira es una oferta lo que te dicen es tienes cable tienes cable cuánto pagas por el cable y te empiezan a decir esto no si tú quieres cortarlos de a tiro tú dices no 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 me interesa no me interesa pero ellos te siguen insistiendo te siguen diciendo si mire aquí acá y esta oferta y tiene 30 mil canales de televisión y tiene acceso a esto y tiene el otro entonces como tu jugada es esa la diversión de la televisión te engancha y dices ah perfecto sí a ver déjame oír qué es tu oferta o si eres buena persona pues lo único que haces es oír a la persona y estás ahí dialogando con la persona pero de repente algo sucede como casi como un hipnotismo y te hacen firmar un papel que es un contrato y ya tienes todo listo no tienes que pagar ahorita pagas después te dan hasta crédito no te ponen todo en alfombra roja para que tú vayas compres ese producto que después al al rodar del tiempo te das cuenta que fue una muy mala compra que lo hiciste toda la carrera que debiste haberlo pensado mejor y que ya estás hasta aquí y además te está costando muy caro mucho dinero no te arrepientes porque dices ni uso esa cosa ni uso esa televisión porque la realidad es que la vida es muy ocupada entonces eso sucede lo mismo sucede en las religiones lo mismo sucede en las religiones yo ya estoy cansado hasta aquí digamos algo así de todas estas personas que vienen a tu puerta a tocar vienen a tocar a tu puerta a traerte la palabra de Dios así vamos a ponerlo entre comillas a traerte la palabra de Dios ese es según eso del objetivo pero que pasa es que es realmente ellos solamente te vienen a traer la palabra de Dios la verdad es que no no solo ellos te vienen a traer la palabra de Dios como ellos lo dicen que de por si ya viene alterada con sus biblias alteradas sino que te traen panfletos te traen panfletos te traen revistas bueno de todo toma y te va toda una biblioteca para que si quieres la leas más aparte te traen la invitación de tal convención o de tal junta que van a tener o no sé qué donde van a hablar y hasta van a cuidar a los niños y también te van a dar comida y bueno va a haber otra una feria de cosas así va a haber brincolines para los niños va a haber saltacuegos para los niños bueno te la ponen todo en alfombra ahora si tú eres una persona que está muy tibia o muy fría en tu fe en este caso me estoy refiriendo yo a nuestra religión que es la católica que es la que nos ha inculcado nuestro Señor Jesucristo y a través de los años sigue y continúa porque es palabra de Dios por eso es que la iglesia católica es su iglesia y bueno y qué pasa después de que te agarran verdad te prohíben completamente andar viendo o oyendo a otras personas en realidad estas personas no son religiosas estas personas venden producto venden producto y pecan con el hecho de traer claro el gancho es la palabra de Dios y tú dices bueno qué hay de malo que alguien me hable de la palabra de Dios qué hay de malo siempre en otros videos lo he dicho qué hay de malo qué tal qué hay de malo pues qué hay de malo siempre digo muchísimo porque la realidad es que no te vienen a hablar de la palabra de Dios sino que te vienen a hablar de su grupo de su religión de la forma en que ellos hacen las cosas verdad en la forma en que ellos se regocijan en el Señor supuestamente en la forma en que ellos alaban al Señor más sin embargo es a veces una harta de babosadas y en ocasiones pues tú dices bueno tienen algo así verdad pero la mayoría la gran mayoría son fraude la gran mayoría son negocios la gran mayoría son religiones o sectas de garage iglesias patito como les llamo yo porque lo único que buscan es la renumeración económica tú eres pues sueldo para ellos tú eres ganancia para ellos porque cada vez que te doctrinan con lo que ellos dicen que lo hacen como dogma te esclavizan a ti haciéndote pagarles dinero por los servicios que supuestamente ellos proveen y qué pasa aquí que te esclavizan a una forma que nunca tú tenías que haber caído y que nunca habías deseado y te esclavizan y de por sí te traen todo el tiempo y te lavan el cerebro como toda secta te lava el cerebro es una gran diferencia entre la religión que nuestro señor jesucristo te ha dado cuando a ti te obligan a dar dinero por ejemplo cuando a ti te obligan a tener que ir todo el tiempo y si no van y te buscan y te traen cuando te obligan y te extorsionan nada 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 de eso sucede bueno tienes que estar buzo con eso si tú eres el que está viendo este video una de esas personas que ha caído en este montón de religiones patitos salte salte incluso aquellos que dicen no yo leo solamente ciencia yo no creo en el dios de la religión yo creo en el dios del que todo va todo va y de todo cae eso no es ningún dios es un ídolo así como esas religiones patitos son ídolos porque ya no estás siguiendo al señor sino estás siguiendo a ese hombre a esa mujer que están predicando la palabra de Dios es un fraude completamente esas religiones patitos son fraudes y te alejan pues de la gracia del señor caes en pecado caes en pecado porque caes en pecado porque te alejas del señor ahora hay una diferencia muy grande entre dogma y prescripción o fórmula que le llaman la iglesia católica que es la religión instituida por nuestro padre Dios Jesús nuestro señor la persona tiene fórmulas estas fórmulas son así se les llaman fórmulas lo que sucede por ejemplo en la misa desde el principio que entra uno hasta que sale cuando hay bautismo hay fórmulas cuando hay boda hay una fórmula es decir hay una prescripción hay un empezamos aquí y terminamos allá y a donde quiera que tú vayas alrededor del mundo hay homogeneidad hay una estandarización a donde quiera que tú vayas hay variaciones muy particulares dependiendo de la cultura entonces por ejemplo si vas a África de repente los ves bailando en ciertas ocasiones si tú vas a otros lugares del mundo te vas a dar cuenta que es distinto hay lugares donde la gente viene en shorts a misa no hay problema ¿por qué? porque hay calor hay otros lugares donde la gente viene tapada hasta con esquimos porque hace mucho frío ¿verdad? y hay otros lugares donde la gente viste más casual hay otros lugares donde la gente viste más formal y así es decir no es tu apariencia sino es tu corazón es tu corazón ¿dónde está tu corazón? ¿dónde guardas tú el tesoro? entonces yo no quiero juzgar a estas personas yo no quiero decir estas personas están mal están en pecado la realidad la realidad que sí están alejadas del cuerpo místico del Señor que es su iglesia la iglesia católica están separados por eso se les llama hermanos separados primero niegan a nuestra madre María no tienen madre porque niegan a nuestra madre María niegan a nuestro padre espiritual que es San José niegan la divinidad del niño Jesús del niño Jesús y sólo se enfocan en el Jesús adulto en el Jesús que a los 33 años fue a predicar y que murió en la cruz y que resucitó y todo eso y se olvidan completamente de todas las etapas de todo el principio y el final de nuestro Señor Jesucristo se olvidan se enfocan tanto en el Antiguo Testamento que al final no sabes si tú pensar si son cristianos o son judíos erráticos ¿verdad? y eso es una de las cosas que sucede allá afuera hay un montón de religiones patitos como no te imaginas muchas de ellas son sectas y muchas de ellas son negocios porque eso es lo que son negocios fraudulentos que usan la palabra de nuestro Señor para hacer negocio para hacerse ricos para tener un income para tener un modo un sueldo y blasfemian contra la palabra del Señor ahora no quiero decir que esto vaya a ser todo el tiempo porque es verdad que el Espíritu el Espíritu Santo trabaja en los corazones de las personas y puede haber cambio en esa persona puede haber arrepentimiento y puede regresar pues al abrazo de nuestro Señor Jesucristo que eso es bien probable al final los corazones de nuestra madre y el Señor Jesús nuestro Padre Dios triunfarán los corazones de María y José amigos no hay mejor cosa que tener a la Sagrada Familia por ahí en tu casa el católico tiene que tener bien claro que es católico yo recuerdo que hay muchos que somos católicos que somos ignorantes hay unos que son más ignorantes que no te puedes imaginar hay otros que pretenden ser muy sabios y que pretenden saberlo todo pero que ellos saben que no saben mucho y hay aquellos que si saben que de verdad saben y bueno saben pues saben porque saben pero uno no tiene que pretender lo que no es uno no tiene que pretender lo que no sabe verdad las apariencias engañan como dicen y todos somos pecadores no hay aquí ningún santo yo no soy santo tú no eres santo o santa pero estamos llamados a ser santos reyes y profetas eso sí estamos llamados a ser testigos pues de nuestro Señor estamos pues llamados a ser pues los portadores de la palabra y llevarla pero no hacer negocio con la palabra del Señor no hacer negocio y hay montonal de gente incluso en nuestra religión católica que eso es lo que hace negocios negocios retiros aquí retiros allá retiros de no sé qué y unos costos exorbitantes ustedes creen que eso viene del Señor no eso no viene del Señor eso viene de esa egocentricidad que quiere y busca el dinero no viene del Señor porque lo que viene del Señor no te cuesta nada no hay precio para eso se te pide una limosna claro que sí y de ti está en dar esa limosna que sea gratitud que se siente no el dólar que das en la iglesia por favor no eso no si tú supieras que en iglesias protestantes extorsionan a la gente con que den sus 400 500 1000 dólares la casa la renta vayan a trabajar gratis y demás imagínate y no somos capaces de hacer eso y voluntariar en nuestra iglesia católica cómo es esto posible yo me digo cómo es esto posible me pregunto qué enganchada te das como dicen en El Salvador cuando te dejas ir por iglesias patito que te extorsionan y aún así sigues ahí y continúas ahí que es lo peor y no te puedes salir porque te extorsionan te persiguen y te como lobos andan detrás de ti tienes que dejarlo y cortarlo en el nombre del Señor lo tienes que hacer tienes que cortar a esas gentes que te llevan por el camino del mal tienes que cortarlos de una vez y por todas y tienes que regresar a los brazos del Señor todas las cosas que se cuentan de la iglesia católica que te las encuentras en montón allá afuera que el apocalipsis que la ramera que no sé qué son abominaciones de la misma boca del demonio Ave María Purísima sin pecado concebida tienes que salir amigo tu fe es nuestro Señor Jesucristo y el magisterio de la iglesia siempre te lo dice siempre te lo comunica si hay un error que algunos de tus religiosos religiosas los sacerdotes los quien sea que sirva en tu iglesia en tu iglesia católica y tú sabes o piensas o te imaginas que esa persona está haciendo mal no te lo calles porque pecas tienes que decirlo tienes que decirlo buscar la manera de decir de una manera amable probablemente de una manera cordial porque eso es lo que buscamos pero va a llegar un momento en que no podemos hacer eso tenemos que ser más cabales más gandayes que el gandaya y eso es lo que pasa con la palabra de nuestro Señor podemos ir muy lejos quien contra mí si Jesús está conmigo dice la palabra quien contra Dios si Él es lo máximo Él es todo si tú no eres religioso y no piensas así perfecto si no crees en el Señor perfecto que va a llegar el momento en que tienes que ser testigo de esa verdad y así sea un segundo antes de tu muerte o incluso en el momento de tu muerte en ese momento de agonía arrepiéntete grábatelo bien porque lo vas a necesitar ese día en que estés en la presencia del Señor ese día que mueras ahí va a ser el final yo digo gracias a Dios desde niño hasta ahorita siempre mi fe ha sido Jesucristo y siempre en mi comunidad siempre donde yo he visto siempre ha habido este montón de gente que anda haciendo fraudes de gente que anda buscando el cómo sacarte el dinero es increíble cómo te quieren sacar el dinero eso no viene de Dios pero uno tiene que orar mucho por ellos uno tiene que convertir esos corazones con la palabra y la misericordia del Señor que es bien difícil por eso amigo yo te encomiendo a la Sagrada Familia y te pido que leas que leas bastante sobre tu iglesia y tu religión no te apartes si te has apartado regresa da un hojazo aquí ve y trate de encomendar trate de enmendar tu camino y pues para que vivas una vida feliz yo siento que ser católico es lo máximo ser cristiano es lo máximo cuando digo católico digo cristiano cuando digo cristiano digo católico para mí es lo máximo no hay nada más es lo máximo lo máximo para mí no hay nada mejor y le doy gracias al Señor que desde niño he nacido en una familia católica mis abuelos han sido católicos y así así atrás como la gente que no sabe mucho dice y a mucho orgullo por gracia de Dios soy católico no necesito saber libros o la Biblia completa por gracia de Dios y así es por gracia de Dios muchos somos y seguimos siendo católicos amigos Dios los bendiga ampare y proteja los encomiendo a la Sagrada Familia oren sigan orando sigan haciendo sus rosarios por la paz del mundo y la conversión de los corazones alejados del Señor la renovación nuestra y la conversión de muchos más hasta pronto amigos que Dios los bendiga adiós las opiniones expresadas son de carácter personal en concordancia con la constitución estadounidense de libre expresión estas opiniones no expresan el punto de vista oficial de ninguna institución política religiosa social artística o de recreación etcétera que el exponente pueda ser asociado con usted debe de investigar y cercioraste de estos y otros temas expresados y cercioraste